La exposición La Casa del Mar de Tarifa 1977-1979 del arquitecto Pablo García Villanueva reúne fotografías, planimetría, maquetas y bibliografía de la época. Ha sido presentada hoy por el Colegio de Arquitectos de Cádiz en compañía del gobierno local. Más de 56.000 kilos de residuos, principalmente colillas, arena y restos de vegetación, han sido retirados del alcantarillado de todo el término municipal. Se trata de la limpieza anual de inbornales en temporada previa a la llegada de las lluvias que realiza la empresa Acualia. La carrera del Estrecho llega de nuevo a Tarifa y lo hace esperando batir nuevos récords de tiempo y de participantes. Se correrá el día 5 de diciembre y ya están cerrados los muchos detalles que hacen de esta cita un evento deportivo local e internacional. Bienvenidos a la edición de hoy viernes 29 de octubre de nuestro Tarifa Noticias. Comenzamos aquí un día más con el relato de la actualidad local. El edificio de la Casa del Mar de Tarifa, una joya de la arquitectura contemporánea de la provincia, se pone en valor a través de una iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz que recala desde hoy en el Castillo. Les hablamos de la exposición La Casa del Mar de Tarifa, 1977-1979, arquitecto Pablo García Villanueva, una muestra que reúne fotografías de la época, planimetría, maquetas o bibliografía de interés para interpretar el edificio y su singularidad. Los puestos resumen la investigación desarrollada por el tarifeño José Ramón Rodríguez, becado por el citado Colegio de Profesionales, en todo un homenaje al trabajo del arquitecto Pablo García Villanueva. En la presentación de la muestra han compartido mesa la decana del Colegio de Arquitectos y el alcalde tarifeño, que ha anunciado la próxima rehabilitación del edificio. La muestra que puede visitarse en el Castillo de Guzmán hasta el próximo 29 de noviembre es fruto de la iniciativa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz ha dado en llamar Episodios de Arquitectura Moderna en la provincia. En cada convocatoria, el Colegio de Profesionales promueve con becas la investigación y estudio de ejemplos de arquitectura moderna en la provincia para su puesta en valor y divulgación. Además, se rinde de paso homenaje a los arquitectos que han planteado y diseñado estas obras. La segunda edición de las citadas becas ha permitido la investigación del edificio de la Casa del Mar por el arquitecto tarifeño José Ramón Rodríguez. Su pormenorizado y exhaustivo estudio se plasma ahora en una exposición que reúne fotografías, planos, textos y otros materiales de interés para contextualizar lo que significó el diseño rompedor del edificio. Es lo que puede verse en el trabajo expositivo realizado por Francisco Basayote, también becado por el colegio que, a su vez, ha editado un catálogo específico sobre la Casa del Mar. Lo explicaba así hoy la propia decana de la Junta de Gobierno del citado Colegio de Profesionales que se ha desplazado hoy a tarifa para inaugurar la muestra. El edificio de Paco García Villanueva, que en este caso fue la Casa del Mar, mediante dos becas de investigación, era mi compañero que tenemos hoy aquí también, que se ha estado al lado de Pablo, y otra beca de exposición y diseño que ganó los policiales de Paco Basayote. Entre todos, es un trabajo muy exhaustivo, muy milagroso y que se convierte para nosotros en una pequeña joya que se pone en valor en una publicación que tenéis aquí, y una exposición, incluso un conversatorio, que lo tuvimos hace un mes en Cádiz, que hoy se trae aquí para dar también a la visión y la posibilidad de disfrutar de conocerlo. Es de agradecer toda la colaboración que hemos tenido con el Ayuntamiento, y aparte el archivo provincial para presentar información, el archivo local de la Nifa, y también las palomas y las autoridades virtuales que nos han pedido información. Agradecer también a Pablo toda la disposición que ha tenido todos los medios de su testimonio. Y a los arquitectos de Cádiz, que ahora que es un conversatorio, leí como saludado a hacer en detalle la protección de la exposición de los edificios para que todos sepamos poner en valor ciertas otras que no queremos dejar que pasaran en esa actividad porque son otras de primer nivel. En la apertura de la muestra, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, acompañado del concejal de Cultura, Francisco Terán, ha agradecido al Colegio de Arquitectos su iniciativa y empeño por divulgar y contribuir al conocimiento de un edificio singular, pero poco reconocido. Ruiz Giraldez ha anunciado además el interés y empeño del Ayuntamiento de Tarifa para impulsar la rehabilitación integral del edificio. Aunque el inmueble es propiedad del Ministerio de Derechos Sociales, el Ayuntamiento quiere promover un proyecto concreto para su rehabilitación en una intervención que puede enmarcarse en las ayudas del 1,5% cultural. La verdad es que creo, personalmente, porque además lo habla más gente cuando yo lo descubro, entonces cuando uno descubre algo se cree que lo tiene que conectar a diferentes personas y a lo que se lo oigo preguntando, no lo tenía que estar, no lo sabía. Por lo tanto, creo que es fundamental que conozcamos a estas cosas de nuestros patrimonios, en este caso de la Secretaría de Derechos Sociales y de los edificios licitatorios, y por lo tanto tiene todo el sentido de que esta organización se hagan hacer aquí hoy, por lo tanto agradezco a la Comisión de la Comisión de la Comisión de San Ramón, porque lo han hecho en este momento y había sentido, pues que estén aquí y que lo presenten en tarifa. De repente, este represento, bueno, del director de la obra y de la Comisión de Dónoa, lo pago, porque creo que la presión de hoy es un buen reconocimiento a este distinto, en su fachada de Lima y la idea del diseñamiento es iniciar entre este año y el año siguiente la agotación de los servicios de un proyecto para la realización integral del edificio y posteriormente, como sabéis, el edificio no es de propiedad municipal, es un edificio que el Ministerio, puede recordar, es de Secretaría de Tesorería y en ese sentido, lo que queremos nosotros es no, digamos, pasar la nota así como sea el Ministerio, sino hacer desarrollar nosotros ese proyecto integral de rehabilitación del edificio y posteriormente, pues, solicitar al Ministerio, a los competentes, pues, esa rehabilitación que nos está hablando, que encaja perfectamente en el otro proceso de construcción cultural. Entendemos que es importante, pues, poder rehabilitar este edificio y nuestro empeño va a ir a eso y esperemos que entre este año y el siguiente podamos tener o haber licitado ese proyecto para los edificios integral y, pues, de repente, a dar reconocimiento para que puedan rehabilitarse este edificio. Daba, agradeceros a la asociación aquí, a la reconstrucción del área que se usa siempre, a los representantes que han sido siempre muy felices o dispuestos por este tipo de iniciativa, así que agradecerles esa reflexión y ese compromiso también por la cultura. Agradecer por eso también a lo que acaba de decir el alcalde, el Soquín, que va a rehabilitar el edificio y si, entre todos, hemos podido poner en un granito de arena para conseguir que esto sea posible, pues, ya hemos conseguido mucho más de lo que esperábamos. En el marco de la inauguración se ha desarrollado también un coloquio específico sobre el edificio. Han intervenido, entre otros, el autor del emblemático edificio, Pablo García Villanueva, homenajeado por el Colegio de Arquitectos con esta iniciativa. También el propio José Ramón Rodríguez, autor de la investigación. Esta llegada genera, en la primera de las preguntas, remontarse a una ecología de pelar y, al mismo tiempo, desvelar al autor que tuvo la fuerza desde que estaba vivo y, además, pude unirnos para estar escuchando a las cosas, desventirnos y llevarnos ahí, yo creo que un guía, un guía bastante bonito, en la totalidad central. Empezando por la de la Casa del Mar del Puro que existe, de la Casa del Mar del Puro, en los sitios iniciales, que las casas en el equipo doméstico, en la orilla de esta ciudad, donde quedábamos un cerro de los pescadores, por lo que van a partir de ahí, van a tener un condicionante previo al que deberse. Otros participantes en el coloquio han sido la vocal del Colegio Profesional, Paula Vilches, y el catedrático del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Luis Martínez Santa María. Esta casa emitirá en próximas ediciones la mesa redonda desarrollada hoy sobre la Casa del Mar, edificio catalogado en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Más de 56.000 kilos de residuos, principalmente colillas, arena, restos de vegetación, pero también mascarillas y toallitas, se han retirado ya en la limpieza anual de inbornales o rejillas del alcantarillado de todo el término municipal. De manera preventiva y atendiendo a un calendario planificado, Aqualia ha culminado ahora los citados trabajos en el entramado del casco histórico con la limpieza manual de 190 inbornales. Ahora se actúa en las zonas de Batalla del Salado y la urbanización El Recreo, donde la amplitud de las calles sí permite el empleo de maquinaria en los trabajos de limpieza. Son imágenes de la limpieza de los inbornales o registros que facilitan la evacuación de las aguas pluviales. A lo largo de todo el casco histórico, operarios de la empresa Aqualia han procedido en estos días a la limpieza, en este caso manual, dadas las dimensiones de las calles, de las 190 inbornales. Se trata de una medida preventiva enmarcada en los trabajos anuales de mantenimiento que prevén la puesta a punto de la zona tras el verano y ante el inicio de la temporada invernal. De forma manual, los operarios han retirado del interior de cada arqueta los restos acumulados. Son principalmente colillas, arena, vegetación, pero también mascarillas e incluso toallitas, que pueden suponer un problema de obstrucción. Los residuos retirados se depositan en las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, la EDAR de Tarifa, para su traslado y posterior tratamiento por una empresa especializada. En lo que va de campaña, Aqualia ya ha procedido a la limpieza de buena parte de los 1.200 inbornales repartidos por la red de todo el término municipal de Tarifa, incluidas las entidades locales y pedanías. El volumen de residuos extraídos hasta la fecha ascienden a cerca de 56.666 kilos y los trabajos continúan ahora en las zonas de Batalla del Salado y la urbanización El Recreo. En estos puntos, la amplitud de las vías permite realizar los trabajos de manera mecanizada a través del camión de saneamiento de Aqualia, que permite la succión de las arquetas y la posterior limpieza con agua-presión. De acuerdo con la compañía, los trabajos continúan en próximos días en los sectores de Albacerrado, las gaviotas y barriadas como Virgen del Carmen. Como dato ilustrativo, Aqualia apunta a los 85.000 kilos de residuos sólidos retirados el pasado año de la red de inbornales. En este punto, se pide la colaboración de la ciudadanía en general para evitar la presencia de restos en la vía que finalmente obstruyen estos puntos pensados para la evacuación de las lluvias. Vuelve la ya muy popular y tradicional Carrera del Estrecho y lo hace con ganas, las propias después de la interrupción por la pandemia. La decimosegunda edición de esta cita deportiva de carácter internacional será el día 5 de diciembre y se prepara con esmero. Espera llegarse, si no superarse, los casi 500 participantes a los que se llegó en el año 2019. Todo está organizado ya y desde el propio Club de Amigos de Pepe Serrano ha sido difundida en la tarde de ayer en el acto formal de presentación que tuvo lugar en la Casa de la Cultura. El gobierno, invitado por la organización, por el club, estuvo en el acto y participó también en la presentación. No en vano, la Carrera del Estrecho es un evento más que forma parte de la programación turística y deportiva de esta ciudad. La presentación formal de la Carrera del Estrecho, su decimosegunda edición, contó con todo lujo de explicaciones y detalles. Para iniciar el acto se proyectaron vídeos muy gráficos que resumen bien la importancia adquirida por esta cita deportiva internacional. Se hizo historia, se recordaron tiempos en los que el Club Amigos de Pepe Serrano se iniciaba en ello. Las fuerzas no han flaqueado y los organizadores siguen ahí. Eso sí, tienen ya mucha más experiencia y han logrado hacer de esta cita de atletismo todo un referente. Es a partir de la Carrera del Estrecho cuando se hace multitudinaria la práctica de este deporte en la localidad. Se empezaban a ver grupos de corredores y corredoras por la localidad y por sus inmediaciones. No eran solo ese pequeño grupo de locos, los amantes del atletismo. Grupo que se iba haciendo cada vez más numeroso y sobre todo iba aumentando en números, sobre todo en el de corredoras. Por ejemplo, tenemos un gran ejemplo aquí del tema de las corredoras, tenemos unas cuantas corredoras y entre ellas tenemos a la ganadora de la carrera media maratón de la cartuja, que es Paqui Fernando Criado, que es una de las pruebas más grandes aquí en Andalucía. Como veis ustedes, como ha superado lo que es el nivel de atletismo de lo que era antes a lo que está haciendo ahora. Y aquí está Paqui aquí, le damos un aplauso a la chiquilla. La carrera de este año 2021 será el día 5 de diciembre y llega con muchas ganas. Con salida y meta en el Paseo de la Alameda, la cita deportiva de casi 6 kilómetros y medio es de las más atractivas de Europa. No en vano, no siempre se tiene la oportunidad de correr por la punta más meridional del continente. Este aspecto y su buena organización fueron los más destacados por los responsables del ayuntamiento. El propio alcalde agradecía así el compromiso del club para con tarifa y ponía de relieve la peculiaridad de este territorio como atractivo añadido. Era importante, y lo han dicho ellos, el que este año se hiciera la carrera. Porque el parar y empezar, sobre todo una actividad, un evento, en este caso deportivo, que mueve tanta organización, que mueve tantos detalles como mueve esta, que mueve tanta gente y tanta complejidad como este caso, parar y volver a empezar cuesta. Y creo que por eso hay que darle la enhorabuena a la organización, hay que darle la enhorabuena a todos porque por vuestro compromiso con esta carrera, por vuestro compromiso con el deporte y por vuestro compromiso, en definitiva, como han comentado, con el municipio y con tarifa. Creo que es importante y era importante hacerlo para nosotros, como evidentemente, el volver a desarrollar este tipo de actividades y este tipo de eventos es también muy importante porque, como han dicho, la carrera de tarifa, un evento deportivo también muy potente, hacemos eventos deportivos internacionales, de CAISUR, WINSUR y demás, pero entiendo que esta carrera es una carrera muy de aquí, muy terfeña, la connotación de homenaje y memoria que tiene también es muy importante para todos y, por lo tanto, creo que era importante que la se volviera a hacer y el hecho de que hayan dado el paso adelante, a pesar de la incertidumbre de si se puede, porque todos cuando organizan algo, si va a haber, si la evolución de la pandemia va a dejar o lo va a dejar, si no lo va a dejar, si hacemos o no hacemos, ese paso adelante y ese ímpetu que le han dado y ese compromiso, como digo, de estar aquí hoy y hacer nuestra presentación es de elogiar y, por lo tanto, enhorabuena a la organización, a todos por estar aquí hoy y por lo que significa. Evidentemente, todos vacilamos nuestro pueblo, pues, pues, viniendo vacilar nuestro pueblo no lo tiene ningún otro sitio, por donde se corre en esta carrera no lo tiene ningún otro sitio. Así que tiene todos los mimbres para que vuelva a ser un éxito. Ahí, como ha comentado Juan Antonio, ahí sigue habiendo interés y va a haber interés. La gente quiere volver a correr, quiere volver a salir a calle, a hacer deporte y cuando se le dan todas las prestaciones, como se le da en este caso en esta carrera, entiendo que va a ser de nuevo un éxito. Y nacía siendo una prueba local, organizada por locales en recuerdo y homenaje a un tarifeño en concreto, a quien no se olvida. Y en este objetivo, y durante un largo camino, se fueron implicando muchos. Así fue el caso descrito por el propio concejal de deportes, quien calificó la carrera del estrecho como un evento de primer orden. Como delegado de deporte, es una enorme satisfacción estar esta tarde aquí, poder hablar de nuestra carrera, por decirlo de algún modo, porque durante los dos vídeos he ido recordando aquella primera carrera. Tuve la suerte de participar dentro de la organización, dentro del club ciclista y demás. Y bueno, yo creo que esto es un fruto que todo el club de Pepe Serrano, todos los amigos, todos los añadidos, y en definitiva, todos los que hacen deporte, pues han ido sumando a esta carrera. Yo creo que poco más tengo que añadir, que dar las gracias a todos y cada uno de las personas que hacen posible cada año, exceptuando el año pasado, las ediciones de la carrera del estrecho, muy merecidas. Y hasta donde yo puedo decir carrera de atletismo de primer orden. Y como bien comentaba, que no se han dejado nada el entero, como comentaba Juan Antonio, es cierto que hacer una carrera de esta categoría requiere de mucho trabajo, de muchas pinceladas. Y como digo, dar la enhorabuena, porque es una carrera de atletismo de primer orden a nivel nacional. A nivel organizativo, el club de atletismo ya tiene seleccionadas las camisetas técnicas que serán entregadas como obsequio a los corredores inscritos. La entrega de dorsales será también desde la tarde del sábado, día 4, y durante la mañana, justo antes de la prueba. Si algo define la carrera del estrecho, son los 110 trofeos que se entregan en cada edición. Eso y los premios en metálico que no son menos significativos. Los tres primeros de la clasificación general masculina y femenina tendrán premio en metálico, así como los corredores marcadores de nuevo récord. Hay que señalar que el récord local está en los 22 minutos y 14 segundos, así como el récord de la prueba está fijado en los 19 minutos y 7 segundos. Y es que la carrera del estrecho es una cita que atrae a los profesionales. La organización confirmaba ayer que hasta siete profesionales masculinos están en tarifa o estarán en tarifa y otras dos féminas profesionales también lo harán. Eso sí, esta idea suma, pero no debe restar ganas a los locales que quieran participar. La carrera tarifeña es siempre para ellos y ellas. Ya tenemos, pues, creo que son, bueno, creo no, seguro, tenemos siete atletas masculinos, cinco de ellos vienen de Madrid, uno viene de Barcelona y uno viene de Melilla. ¿Vale? Ya tenemos siete corredores profesionales que van a venir a la carrera del estrecho a participar y dos atletas también, una de Madrid y otra de Melilla que vienen también a participar en la categoría femenina en la carrera del estrecho. Quiere decir esto que para nuestra alegría la gente de fuera está pendiente, está pendiente porque yo recuerdo que años anteriores teníamos que nosotros intentar un poquito hacer el esfuerzo de cómo acoger a la gente para que viniese, ¿no? O cruzara el charco, viniese de Madrid o de cualquier otro sitio, cosa que con suerte después de 12 años pues ahora está uno en la casa y recibe el mensaje de esos atletas profesionales preguntando e interesándose de que si la carrera se va a celebrar, que si es seguro porque como tienen que concretar alojamiento y demás y el viaje pues son ellos ya los que nos preguntan y se interesan por la carrera así que por esa parte pues una alegría bastante grande. Son muchísimas la gente que corra a diario en tarifa muchísimas la gente y hacemos esta carrera primero por la gente de aquí hacemos, ¿eh? era un reconocimiento de nuestro amigo Pepe y venía la gente de aquí antes el 90% de la gente que corría era de tarifa en la carrera y esto ahí aumentando con gente de fuera de todo sitio pero sí pedimos eso que la carrera el esfuerzo que hacemos sobre todo es para nuestra gente donde se les dice qué es lo que debe de realizar cada uno para que no exista ningún problema que por ahora en los 12 años pues en los 11 años ha ido todo perfecto pero que en ese caso será como siempre se reúnen a toda la fuerza y cuerpo de seguridad a la protección civil a todos y se hace la reunión de seguridad. La seguridad estará presente durante todo el recorrido con una distribución estratégica de sanitarios y colaboradores se cuenta como no podía ser de otra forma con la presencia de la policía local la guardia civil y protección civil y se espera tener como en otras ediciones un servicio de fisioterapia para los corredores lo que no faltará será el agua y la fruta para que todos ellos se repongan. La carrera con 12 años de existencia ya tiene un alto componente emocional no se olvida aquellos que estuvieron colaborando durante años y que ya no estarán más para todos ellos y en particular para Dionisio Mota fue este aplauso. La carrera estará monitorizada en directo por GESCONCHIP mediante app con geolocalización familiares y amigos de corredores y corredoras podrán seguir cada paso de los atletas. Este fin de semana una cita característica vuelve al calendario con la implicación de colectivos sociales y ayuntamiento local les hablamos del mercadillo de todos los santos con productos de temporada elaboración artesana y carácter benéfico en el interior del mercado central de abasto se encuentran acomodo los ex colectivos que finalmente han querido desplegar su oferta desde las 5 de la tarde de mañana puertas abiertas para degustar el otoño y de paso colaborar con los objetivos de las asociaciones. Después de un año de suspensión por la pandemia es una cita esperada entre los colectivos y asociaciones que tienen aquí una oportunidad de desplegar oferta atractiva y recabar así la colaboración de la ciudadanía. Hermandades y cofradías de la Semana Santa tarifeña como la soledad, la salud, el consuelo y el nazareno prevén la instalación de expositores desde los que ofrecer productos varios para incentivar al público visitante. Junto a los reclamos particulares desde cada uno hay clásicos que nos faltarán como la repostería casera, el chocolate caliente, los frutos de temporada o incluso las manualidades pensadas para la ocasión. Para los colectivos de carácter asistencial como Afita y AFA el mercado de todos los santos supone además la oportunidad de seguir visibilizando trabajo y necesidades. Tras la suspensión de un año esta nueva edición se plantea como un escaparate en el que ofrecer productos de interés para el público que quiera acercarse al mercadillo y sumar así colaboraciones. Colectivos como la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ceñirán su presencia a la jornada del sábado aunque el mercadillo se prolongará hasta el domingo. Hemos buscado impresiones sobre la recuperación de esta actividad. Desde la sede la psicóloga Virginia Castro invita a todos a disfrutar de la oferta. Siempre ha sido el 31 por lo general pero este año pues igual por un poco por la situación estamos mañana sábado día 30 mucha gente se ha extrañado y nos ha preguntado pero no estáis el domingo como siempre o no estáis el 31 no, no, este año estamos el día 30 a partir de las 4 de la tarde. Sí, sí, nosotros la verdad es que este año encantada de poder retomar esta actividad que siempre ha sido como algo muy esperado para la asociación el poder encontrarnos en Dos Santos y poder ofrecer también un acercamiento más al pueblo y para nosotros por supuesto pues un poco ver la participación y la colaboración de los ciudadanos con nosotros. Nosotras estamos encantadas de poder ofrecer pues también todo lo que hacemos que vamos a llevar este año pues dulces caseros que hacen pues nuestras voluntarias y familiares que están dispuestos a poder ofrecer todo su granito de arena miel ecológica que traemos desde estas finas vamos a aprovechar y vamos a llevar nuestros décimos vamos a vender cucheritas macetitas que también se preparan de forma artesanal aquí con las compañeras entonces para nosotros el día mañana sábado va a ser un día pues esperado porque el año pasado pues bueno por la situación no pudimos estar así que encantada intentando pues eso un poquito recibir también por parte del pueblo pues colaboración que seguimos aquí que seguimos necesitando ayudas y recursos y bueno nuestra labor tiene que seguir para adelante porque como siempre decimos en el pueblo hay muchas personas que necesitan este servicio y para que nosotros podamos seguir funcionando pues este tipo de actividades pues bueno es una ayuda necesaria desde las 5 de la tarde de mañana sábado y hasta las 12 de la noche estará abierto el crecimiento del mercado con la oferta de todos los santos el domingo estará abierto desde las 11 de la mañana y hasta final de existencias las 11 de la mañana de la mañana de la mañana ¡Suscríbete al canal! Para personas con dificultad para la movilidad Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776 Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, bajos de la Torreta 1 ¡Le esperamos! La calidad y la elegancia están desde 2006 en Joyería Villatoro Nuevo horario de atención al público De lunes a viernes de 9.30 a 13.45 y de 17.00 a 20.30 horas Y los sábados de 10.30 a 14.00 horas Ya sabes que en Villatoro dispones de las más bellas colecciones en oro y plata, regalos para bebés y un amplísimo surtido de relojes de las mejores marcas a los precios más competitivos Compra las 24 horas en www.joyeriavillatoro.com sin esperas ni complicaciones Además, seguimos con nuestra Zona Outlet donde encontrarás ofertas irresistibles Calidad y elegancia están en Joyería Villatoro Te esperamos en la Avenida Andalucía Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades Seguimos atendiéndote de manera presencial en nuestro centro mediante cita previa en los teléfonos 856 39 33 32 y 68 903 71 87 Ahora, además, para ofrecerte un mejor servicio, si no puedes acudir al centro para realizarte las pruebas, nosotros nos desplazamos a tu casa Consulta disponibilidad en nuestros teléfonos Audiosur, tu centro auditivo en Tarifa, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar Volvemos en esta brevísima pausa publicitaria La agenda para este largo fin de semana se mueve entre las propuestas naturales y ligadas a la ornitología en Monte Cazalla Y las muestras culturales e innovadoras, como la de Covachotix en la Iglesia de Santa María También insistimos en que las celebraciones de Tos Santos serán durante las jornadas del sábado y el domingo en el Mercado de Abastos Lo repasamos todo en la siguiente agenda El Observatorio de Cazalla lanza propuesta para el próximo sábado con el buitre leonado como especie estrella para disfrutar de la ornitología El 30 de octubre, de 11 a 13.30, en Cazalla, se espera un interesante monográfico que abordará diferentes aspectos como la biología y la organización social de esta especie Se darán además claves para su identificación y otras curiosidades Es una actividad gratuita, abierta, la inscripción de los interesados a través del correo observatorio de Cazallaoficial arrobajemail.com o llamando al teléfono 664-360289 Se recomienda acudir con prismáticos propios Cambiamos de cita y nos vamos ahora al interior del castillo nuevamente, a la Iglesia de Santa María de forma más exacta Allí y a lo largo de todo el fin de semana nos quedamos con el proyecto Covachotix Llega a la localidad gracias a la colaboración entre Ayuntamiento de Tarifa y la Asociación por el Desarrollo Social Se trata de un innovador montaje artístico de 32 autores contemporáneos que se han inspirado en las piezas del ajedrez para dar forma a un tablero de gran tamaño Son piezas de entre 30 y 50 centímetros personalizadas según la óptica y perspectiva de cada creador Entre el sábado 30 de octubre y el domingo día 31 podrá verse en el interior del castillo de Tarifa En la antigua Iglesia de Santa María, como decimos Y por último, también dentro de esta agenda para el fin de semana, volvemos a insistir en que la tradicional celebración de los santos Es decir, el mercadillo con productos de la época Podría disfrutarse a lo largo de todo el fin de semana, este domingo y este sábado en el Mercado Central de Abastos Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy Nosotros nos vamos ya La programación continúa justo ahora con la pizarra que llega con más datos de interés Y después Cine Español aquí en RTVT Esperamos que disfruten Nada más, deseamos que pasen un felicísimo fin de semana y también Puente de Todos los Santos Volveremos a estar con todos ustedes el próximo martes, el 2 de noviembre Y a de manos de nuestra compañera Milidíaz Gracias por la atención que nos han prestado Y lo dicho, disfruten de este largo fin de semana Adiós ¡Gracias!